Como parece ser regla para toda franquicia con la suficiente historia, Kamen Rider tiene sus propios puntos de anclaje, convenciones tanto estéticas como narrativas que nos permiten conciliar entradas tan distintas como parte de un todo más grande. Aun si es en su forma más básica, se establece una identidad unitaria por más que se añadan, sustraigan o reinventen elementos en pos de la experimentación. Esto con dos finalidades. Corporativamente se ofrece una presentación con mayor permanencia, transmitiendo la imagen de estandarización y control de calidad. Y por otro lado, a nivel artístico esto da lugar a un concepto fluido, uno idóneo para la experimentación, que puede adoptar múltiples formas y fácilmente expandirse sin que eso, necesariamente, implique transformarse en algo completamente irreconocible. Dicho de otra manera, distintos sabores de Kamen Rider, pero todo sigue siendo Kamen Rider al fin y al cabo. A nivel estético muchos pensarán en la máscara con ojos de insecto, el cinturón o la moto, y a nivel narrativo a algunos se les vendrá a la mente la cruz de fuego. Aunque este elemento ha estado presente en la franquicia desde sus inicios, no se le dio nombre oficialmente hasta Kamen Rider Wizard. Allí, de forma más directa, establecen que todos los Riders comparten una conexión estrecha con sus enemigos, comúnmente en su origen o en la naturaleza de sus poderes. Después de todo, ¿se puede realmente perder la humanidad? Aun si se es vulnerado, si el humano deja de serlo, todavía no queda su alma. Esta es solo una forma grandilocuente de ilustrar un tropo recurrente en la franquicia. Llevados al límite, con un poder increíble a nuestro alcance, brilla nuestro potencial para la compasión, pero también para la malicia. Por ello es una constante que, ante los horrores que los vieron hacer, una y otra vez los Riders decidan hacer de su tragedia, el arma para enfrentar a sus victimarios. Los Riders siempre escogen un camino dictado por su moral, frente a la elección de ser un dios o un demonio, ellos deciden vivir como humanos, aun si muchas veces dejaron de serlo, y pelear por lo mejor que nosotros podemos dar. Esas convicciones, esas creencias, ese propósito, son lo que permiten que un poder temible evolucione en algo maravilloso. Ya que el poder en sí mismo no es maligno, es solo una herramienta más. Sin importar los tiempos, las reinvenciones o que tan distintas sean sus entradas entre sí, este paralelismo es inherente a la marca. Y si se eligió la cruz ardiente para simbolizarlo, se debe a que represente el pecado que todos los Riders llevan por su origen compartido con aquella maldad a la que combaten. Cabe mencionar que por la temática del video, me es difícil no desmenuzar puntos clave de la trama de la serie a tratar. Guiándonos por lo dicho hasta ahora, imagino que ya se dan una idea, por lo que considerense advertidos. Pero bueno, una vez explicado todo esto, ¿por qué no me acompañan a ver la cruz ardiente que se esconde tras los espejos? Con sus más y sus menos, Kamen Rai y Ryuki fue bastante importante. No solo le dio un gran impulso a la marca, sino que en muchos sentidos ayudó a definir varios de los tropos que se quedarían con ella. Pero, quizá el cambio más drástico que representa Ryuki, es el papel que los Riders juegan, siendo personajes nobles, grises, trastornados o directamente psicópatas. Es algo natural dada la premisa de la serie, una battle royale, en la cual a los participantes se les entregan advent decks. Barajas especiales que los dotan de armaduras y equipo para el combate, así como también les permiten viajar al Mirror World, una realidad oculta tras los espejos en la que pelean entre sí. Todo con la promesa de que, al último Ryer en pie, se le concederá un deseo. Aunque cabe resaltar que la cruz de fuego no va realmente por hoy acá. El foco de atención es de los Riders, pero los monstruos siguen cumpliendo un papel importante para con la serie, sirviendo como una amenaza constante para los participantes de la Ryer Fang, o por qué no, como sus principales aliados. Para manejar el tema adecuadamente, empecemos por meternos en materia. El Mirror World es, para no complicarnos, otro plano dimensional, uno el cual, aunque emite nuestra realidad, es extremadamente hostil con todo lo que provenga de ella. Cualquier ser vivo que no pertenezca al mundo de los espejos y entre en él, está condenado a desaparecer al poco tiempo por el simple hecho de estar allí. Las armaduras de los Riders retrasan estos efectos considerablemente, pero sin ser lo suficiente para que esto deje de ser un peligro. Sin embargo, los Riders no son los únicos que pueden existir en este plano. Hay otros seres que parecen habitar naturalmente los espejos, bestias extremadamente ferales y poderosas a las cuales, a falta de un hombre más elaborado, se les bautizó vulgarmente como Mirror Monsters. Estas criaturas son, por así decirlo, cascarones vacíos, tal como el mundo que merodean. No están verdaderamente vivas, por lo que se ven instintivamente atraídas a depredar a los seres de nuestro plano, y así devorar su energía vital. Todo en sonelo primitivo de emular la sensación de existir realmente. Por ello, son incompatibles con el mundo real. Resultado de su condición como habitantes de los espejos, todos corren el riesgo de disolverse en nuestro plano si están más tiempo del debido. Pero por más que sea peligroso para ellos, no pueden evitar anhelarlo. Un mundo que pueden ver, más no tocar. Para los efectos, los Mirror Monsters componen la fauna de los espejos dado su comportamiento animal. Incluso se dividen en razas, todas con sus características distintivas, pero se ven unidos por su hambre insaciable. A menos que alguien los comande, no hay maldad ni objetivos elaborados tras sus acciones. Solo intentan satisfacer una necesidad. Pese a sus similitudes con los animales, como seres nacidos del Mirror World, son vulnerables a muy pocas armas, poseen un físico que aparenta ser mecánico y son más rápidos, ágiles y durables que la mayoría de criaturas del mundo real. También presumen de cierto intelecto, al ser capaces de manejar armas y formular estrategias básicas. Sabemos que su poderío depende de consumir a otros, pues su fuente de energía es la vitalidad que obtienen al devorarnos. Esta se mezcla con ellos y se fortalecen a medida la acumulan, volviéndose su esencia. Casi como si se tratase de un retorcido sustituto del alma. Aún si su cuerpo físico es destruido, si esta parte de ellos sobrevive, podrán regenerarse y volver de la muerte. Para que los Riders puedan sobrevivir en un lugar habitado por tales monstruosidades, es natural suponer que su equipo está a la altura de la situación, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Aunque los decks les permitan entrar y salir de los espejos, las armaduras retrasen sus efectos nocivos y las cartas les provean de armamento, por sí solas, todas estas cosas son inútiles contra los Mirror Monsters. Su verdadero potencial sale a relucir, al formar un pacto con estas criaturas. Cada mazo viene con una carta especial, la cual le permite al usuario encerrar un Mirror Monster dentro de ella. Una vez confinada en la tarjeta la bestia forma un contrato con el humano que la capturó. Su poder se vuelve uno con el Rinder y engrosará su baraja con más y mejores cartas. Esto da lugar a una poderosa dupla capaz, de plantarle cara a cualquier horror venido del Mirror World. Pero por supuesto, al igual que sus congéneres salvajes, los monstruos de contrato también necesitan saciar su hambre de alguna forma. Allí entra la única obligación que el pacto conlleva para el propietario del deck. Mantener alimentada su Mirror Monster y volverlo más poderoso en el proceso. De lo contrario este sucumbirá al hambre, y devorará a su compañero como compensación por haber roto el contrato. Hay quienes optan por el método más obvio y, digamos, cuestionable para alimentarlos, pero todos los Riders se ven de cierta forma forzados a ser de control de plagas. Dicho en corto, los monstruos de contrato depredan a los suyos por más comida. Ya que al morir, los Mirror Monster dejan atrás toda la vitalidad que robaron. La cantidad de personas que habría que asesinar, para igualar la energía que un solo monstruo proporciona, es sencillamente insana y poco práctica. Por lo que entra en los intereses de todos los Riders eliminarlos. Asimismo, este es el principal mecanismo por medio del cual, se obliga a todos los Riders a pelear. Una vez formalizado el contrato no se puede dejar de ser un Rider, al menos no hasta que recibas tu deseo, mueras, o alguien más tome tu lugar. Lo que pase primero. Para ambas partes esta es la mejor forma, de asegurarse más días respirando y fortalecerse. Hombre y bestia forman una relación simbiótica, uno sin el otro no es nada. Un contratista sin su monstruo está completamente desarmado, y un monstruo sin su contratista, es una presa predilecta por toda la vitalidad que acumuló. Esto les permite desarrollar lealtad y respeto por su contratista, notándose en como muchos monstruos socorren y responden a su voluntad por iniciativa propia, aún sin el uso de una carta Advent. Lo cual no es de extrañar, entre las muchas funciones de las armaduras, está la de transmitir la voluntad del usuario a su monstruo mediante estos dispositivos, si, esos salientes que parecen botones. Este sentido de lealtad incluso puede imponerse a sus instintos. Verán, tanto el deck y la carta Advent, son pruebas del pacto que un humano realizó con un monstruo. Si alguna de las dos es destruida, toda conexión entre el dúo desaparece. El Raider pierde sus poderes y la bestia entra en frenesí, llegando incluso a atacar y devorar a su antiguo camarada. Tal fue el caso de Scissors. No obstante, aquí entran los casos de Metalielas y Evil Dive. Ambos vieron como sus compañeros murieron, y sus decks fueron hechos áñicos en el proceso, pero la primera reacción de estos dos, aún en su desenfreno, fue intentar vengar a sus Raiders. Incluso tras formar un contrato con el verdugo de sus camaradas caídos, estos mostraron una resistencia feroz, intentando matarlo constantemente hasta ser domados otra vez. Otros posibles ejemplos son los de Imperers, ya que cuando su deck fue destruido, los Gigacells no intentaron devorarlo. Y el de Ryuki, ya que Drag Reader, aún tras la muerte de Shinji y los monstruos que la causaron, en ningún momento se le vio enloquecer, dando a entender que siguió fiel a su fallecido amigo. La Raider Fight está montada como una trampa mortal, quien se involucra muy difícilmente puede salir ileso, no sin mancharse las manos de sangre. Las condiciones del contrato, no son más que uno de los varios mecanismos mediante los cuales la batalla real se mantiene hasta se acelera. Aquella enigmática figura que entregaba los decks lo hacía con un patrón en mente. Personas desesperadas, aquellas que tuviesen un deseo lo suficientemente ferviente como para jugarse el cuello por una mera posibilidad de revertir su situación. Y por otro lado, gente problemática cuya actitud beligerante ejerza presión en los demás participantes. Un criterio similar aplicaba la entrega de las poderosas cartas Survive, dándoselas a los Raiders más pasivos en el conflicto, para incitarlos a combatir. Los únicos Mirror Monster que se distancian de su comportamiento feral, son aquellos sobre los que esta figura impone su voluntad, pues atacan deliberadamente a ciertos humanos o hasta los protegen. Se encargan de suprimir a cualquiera que suponga un obstáculo al progreso de la guerra. Tanto los decks como los monstruos se originan de aquella figura que instiga este conflicto, Shiro Kansaki. Luego de un arduo estudio, aprendiendo todo lo que podía sobre aquel plano con el que se topó accidentalmente, no solo logró crear un medio por el cual seres de nuestra dimensión pudiesen interactuar con lo que se escondía tras los espejos, sino también consiguió fundirse con su propio reflejo. Volviéndose una entidad de características mayormente mentales, y ganando un poder considerable sobre esta dimensión en el proceso. Lo que antes eran sus simples carabatos, se tornaron en poderosas bestias sobre las que podía ejercer su influencia. En lo profundo del Mirror World, se escondía la capacidad de torcer la realidad de tal forma, que cualquier deseo parecía poder cumplirse. No obstante, se requería de cumplir con un entramado de condiciones. Razón por la cual la Ray-Oar nació una vez todas las piezas estaban dispuestas sobre el tablero. Pero claro, Shiro organizó y comenzó la guerra por sus propios intereses, él tenía su propio deseo por cumplir, y veía a los demás participantes como sacrificios. Aprovechando su posición, se aseguraría, de poner todos sus esfuerzos en maximizar sus posibilidades de victoria. Su arduo trabajo se materializó en el treceavo Rainder, Odin, el pináculo de las creaciones de Kansaki, tanto en poder bruto como en habilidad. Sus parámetros físicos superan con creces a los de cualquier otro rayo de la guerra, incluidas formas subray, lo cual es natural porque, como bien se deja caer en su perfil oficial, él explota plenamente el poder de su carta a su raíz, y tal parece que su armadura fue diseñada con ese propósito. Se encuentra permanentemente en un estado superior, sin poder revertir su forma a una normal o incluso a una blank form. Odin es el único Rainder que posee habilidades inactas. No requieren de carta alguna, puede teletransportarse o manifestar plumas doradas, que explotan violentamente al mínimo contacto. Estas características vienen dadas de Gold Phoenix, su monstruo de contrato, el de Pacto, el habitante más peligroso del Mirror World, todos sus congéneres palidecen ante él en cuanto poder y destreza. Su característica más destacable son sus filosas alas, ya que al batirlas Gold Phoenix puede teletransportarse, formar huracanes o vivar llamas infernales. No es de extrañar que su final venta aún a la fecha no haya sido superado. El resto de su baraja sigue la misma línea, no solo tiene cartas con efectos abusivos, el equipo que le proveen también es de lejos al más poderoso de la guerra. Los Gold Sabers son el arma más potente dentro de las vistas en Ryuki, y el Gold Shield, además de presumir la defensa más robusta en términos numéricos, directamente se especifica en su descripción oficial, que es capaz de anular las técnicas ofensivas de cualquier otro rayo de la guerra, incluidos Final Bands. Una hazaña cuanto menos destacable, pues los Guard Bands bajo condiciones normales, no pueden suprimir completamente ataques de tal magnitud. Las únicas cartas que pueden competirle a estas dos, en términos de poder bruto, son los Shootbent y Guard Bands de Ryuki Survive, tarjetas que implican una participación activa de Raider y Monstruo. Solo así se logra igualar las cuotas de poder que Odin alcanza en solitario. No obstante, quizás su característica más destacable, es su capacidad de regresar de la muerte indefinidamente. Me explico. Shiro es quien controla a Odin, mas no es quien físicamente porta la armadura. Él optó por cambiar la funcionalidad de su deck, y se lo entregaba a gente aleatoria que, al asumir su propiedad, su mente se suprimía completamente, volviéndose marionetas de Shiro. Así conseguía un medio para interactuar con nuestro plano de forma, que ya no podía estar atado al mirror o Odin. Pero más importante, esto le permitía traer de regreso a Odin cuantas veces fuese necesario, siempre y cuando el deck sobreviviese, ya que bastaba con entregarle la baraja a otra persona. Ya no importaba si lo vencían en medio de la guerra por un descuido, o si varios Raiders se juntaban para matarlo, habría el tiempo suficiente para conseguir otro reemplazo para Odin. Esto hacía que forzosamente se le tuviese que enfrentar en solitario, cuando solo quedasen dos Raiders en el conflicto, justo como Shiro quería. Los Raiders mantienen sus habilidades cazando a los mismos monstruos de los que se valen para combatir. Sus poderes en sí dependen de la vitalidad de personas que fueron devoradas vivas, ya sea de manera directa o indirecta. Pero a su vez, monstruos y Raiders comparten origen, y no son más que meras herramientas en las maquinaciones de Shiro, su creador. Y el hecho es que, aunque Ryuki pelee para proteger a la gente de los mirror monsters, pero se mantenga en pie mediante la vitalidad de aquellos ya muertos, es cuanto menos cuestionable. Esos elementos son los que componen y cierran la cruz ardiente presente en Ryuki. Y así damos conclusiones de video. Ha pasado mucho tiempo, ¿no es así? Originalmente este iba a ser un video más extenso, revisando la cruz de fuego en todas las entradas producidas durante la era Heisei. Pero como muchos comprenderán, la idea de editar y seleccionar horas de metraje, me pegó como un ladrillazo en la cara. Cosa que quiero evitar hasta que actualice mi equipo. De igual forma, eso implicaría revisitar series que, sinceramente preferiría que se quedasen enterradas bajo el tumulto de pensamientos desordenados que abundan en mi cabeza. Opté por tomar mis notas sobre Ryuki, y profundizar un poco más en el tema. Los entendidos ya sabrán que Ryuki es infame por no explicar nada, así que tuve excusa de ponerme a curiosar en la enciclopedia digital. Realmente ayudan a expandir lo visto en las series que abarca. Tanto los detalles mundanos como las explicaciones minuciosas fueron un manjar para mí, aunque eso se debe a que me gusta coleccionar datos extraños. Quizá salió un video más largo de lo que esperaba, pero no hay mejor forma de desempolvar el canal, ¿no? Tengo notas de otras series que me interesaría tocar, pero no afirmaré nada más, eso se presta a prometer y no cumplir, lo cual no es muy de mi gusto. Durante el año pasado estuve barajando ideas, pero no concreté mucho. Un par de videos los cancelé por no poder comprobar mis fuentes. Y si es por ponerme a especular y decir babosadas, lo puedo hacer sin la necesidad de editar un video. Sin embargo, terminé un par de guiones y tengo varios borradores, uno no lo podrá usar por dificultades con el metraje, pero el resto ya están. En fin, no me extiendo más. Gracias por haber llegado al final de este video y espero que haya valido tu tiempo. Como siempre fuentes y demás en la descripción. Me despido, los saludo, pasensela bien y recuerden, a veces las palabras no son suficiente para detener la lucha. Yo un giré fuera. ¡Gracias!